Toda en la cara, toda en la cara por siquiera ¿Qué pasó Milton? Es grabación Ah si? Estoy haciendo una... No te hago nada Toda en la cara de este wey No soy sicario, no soy sicario No, no somos sicario No, no somos sicario Chisqueo Chisqueo Chisqueo, estás chisqueo No te chisqueo No se me chisqueo Que monada Se la van a exprimir No mames, no veo wey No puedo vivir wey Te han salido Las manatas azules Se me chisqueo Se me chisqueo Métela al micro y se seca wey Ah si wey A ver si me chisqueo No, así que metemos al citín Y se quemaron Cuanto tiempo le diste wey Le echaste pura agua a la tina wey No, trae cloro ¿Qué? ¿Pinol? ¿Qué? ¿Qué trae la tina? Le pilo a la tina No, le eché Era nomas sencillo Se me iba a echar agua a la tina No, la tina es con jabón Ya porque se cae la pila Pinches locos embarrados de pasteles wey O te cia la tina O te cia... O te cia la tina O te cia la tina